¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Chrono Trigger. Estamos en la prehistoria y en el último capítulo me habéis dejado muchísimos comentarios y muchísimas cosas de por dónde ir. Una de las cosas dejaba David Nótola que habría aquí, cuando llegué arriba del todo, que no había como salida, había como una especie de rocódromo. Es verdad que aquí las rocas también se pegaban, ¿vale? Y me voy a poner ahí un poquito bruto. Y entonces lo mismo podíamos seguir por ahí, aunque creo, de todas maneras, que no podemos seguir en esta época. Para que nos ha de falta hacer algo en otra época para seguir por aquí, ahora lo miramos. Vamos poquito a poco a irlo haciendo. Lo primero es quitarnos... ¡Joder, le he dicho estos que hostias dan! ¡Oye, por favor! ¡Un respeto! A ver, quítate encima a ese bicho. Y... ¡A ver, robo, por favor! Vale, no menos... ¡Robo! ¡Cura a Chrono, que es el que está peor! Y ahora ya, poquito a poco, nos vamos cargando a este y vamos curando a los demás. Y tú... ¡Cura a ti! Es importante que el curador se cure siempre a sí mismo, porque si no te quedas sin curador y estás a joder a la cosa. ¡Venga, quiero cargar ya, por favor! ¡Venga! Lo mismo hacemos este recorrido planado, nos dan un colmillo, venga. No sé si había muchos combates. Vale, aquí están estos, si veis ahí en la pared del fondo, hay como unas piedrecitas y lo mismo podemos escalar por ahí, no lo sé. Entonces es lo que vamos a probar. Oye, por favor, dejad de darme a Chrono y volver a curar ya. Al menos nos hemos cargado uno. Curamos. Pues no curamos. Bueno, pues hay que estar atentos para el siguiente. Seguimos obteniendo... Ah, mira, sí que se podía simplemente dar para arriba, además. Ni siquiera había que hacer nada del otro mundo. Un éter plus. Y ahora podríamos volver por aquí y ver si encontramos cosas. Pues no creo que siga mucho la historia por aquí, por lo que he visto. Bueno, tres piedras. Y tú vete curando a Chrono, lo primero. Es el que tiene en ruido. Sigue atacando. Es un poquito carosino. Y ahora cura a Luka. Perfecto. Es que a estos no me atreva a echar el fuego porque son como pequeños volcanes. Venga, esto nos lo cargamos ya entre los tres, como si nada. Vale, ya va a dar tiempo a hacer la erupción volcánica esa. Ya está, hay robo, tú. Bueno, vaya hostia, la da robo. Perfecto. Voy a mirar si hay algo por aquí por la derecha. Parecía como que hay... Ah, se puede subir todavía más de nivel. Vale, pero primero voy a bajar abajo que yo creo... Mira, por ejemplo aquí hay una ultra poción y por aquí ya no se puede pasar. Vale, pues sí que podemos seguir un poquito por aquí. Esta pelea va a ser importante. O sea, va a ser dos bichos de estos y una pelota que tirarnos. Yo creo que vamos a intentar hacer... Bueno, la espada ignia seguro que... ¿Solo es para una? Bueno, pero al que sea seguro que se lo carga. Y tú intenta hacer una peonza a la setera. Vale, vamos a tomar por culo. Bueno, no está mal. La quita muy poquito al de abajo. ¡Hala! Ya está atando de hostias. Venga, anda. Es esta puntita, así que vamos a ir a por el primero. No se ha muerto todavía, le debe faltar poco. Hay que... Mira que viene ese contraataque. Pero hay que curar a... Trono. Y tú, por favor, ya sí que acabamos de hacer. Y voy a atacar al bicho. Crono con vida a tope. Ese. Y ya todo se ha por el bicho que queda. Creo que hay unas hostias bastante majas. Está la hostia más normalita. Vale, ya veo piedras arriba. O sea, que podemos seguir subiendo. Vale. Y... Por aquí ya no hay nada más. Pues seguimos subiendo. Todo será que estamos subiendo para nada. Pero bueno. Siempre, aunque sea... Los combatillos, pues es una experiencia. Vamos conociendo el sitio, registrando cofres. Ya te estoy viendo, ya. Oye, no se ha hecho caso y no me ha salido. Maya Mesozoica. A ver, ¿qué es esto? Perdón. Maya Mesozoica. Oye, mira. Me sube 13 el... Está muy bien eso. Venga, anda. Que salte el combate. Ay, se acerca otro bicho de estos. Qué alegría. Que alboroto de otro perrito pelota. No sé si cargarme primero al bicho. Mira, qué buena hostia la ha dado. De una pasada nos lo matamos. De que sí, coño. Y ahora... Ese ataque está flojera, sí. Ahora ya se ha descubierto que no es un volcán. No, nos lo hemos cargado a tiempo. Ahora vamos a poner otra piedra antes de que nadie sepa que es un volcáncete también. A ver si nos da tiempo antes de que ataque a cargarnosla como hemos hecho con la otra. Muy bien, joder. Se ha dado muy bien este combate. Lucas sube de nivel. Lo que pasa es que creo que no me sale en pantalla cuando sube los que no están en el grupo. Esa es la diferencia. Vale, por aquí no hay nada. Seguimos subiendo. Hay una pedazo de escala de aquí. Uy, bichos. Muy buena hostia. Mira, no le mata directamente con 284. O sea que tiene que tener por lo menos 300 de vida. El robo para la siguiente se tiene que autocurar. No. Haz curativo a ti mismo. Y ahora ya sí. Ataca. Con esa de la pedazos está nuestro. Perfecto. Seguimos obteniendo ingredientes que nos valdrán para el trueque cuando consigamos que nos dejen hacer trueque. Por cierto, nos decía también David Notola que la música que a mí me hacía gracia... Uy, qué bonito. Qué bonito con un mar al fondo y todo. Creo que esto ya es la cima y no sé si aquí conseguiremos algo. Mira, se ve como un brillito en el cielo. Pero no sé si podemos hacer nada. Estoy andando por aquí al botón en todos los lados. Esta flor tampoco parece que ha ganado ahora mismo. Lo mismo lo hemos obtenido antes de tiempo, antes de que la historia nos mande de mí. En algún momento tendremos que volver, pero bueno. Creo que ahora nos toca hacer toda la bajada. Hemos subido a lo tonto. Y lo sospechaba desde el principio, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Nos decía que esa música que a mí me hace gracia de la lucha en el sitio este de... De caza. Es la misma música que en la feria del principio del juego nos cantaban como una melodía que imitaban a los de la prehistoria. Claro, la verdad es que allí lo mismo tenía cierto sentido. Me hacía gracia, pero es que aquí de repente como para luchar me parece... Como que no pega ni con cola. Venga, a ver a quién curamos. A Luca que se ha quedado muy muy bajita. Voy para la siguiente a Crono, si es que no hay siguiente porque se la va a cargar ya. Vale. Mira, Crono sube de nivel. Bueno, hemos hecho esta exploración que nos va a tocar volver a hacerla en otro momento, pero bueno, por lo menos subimos de nivel un poquito. A ver si soy capaz... No, voy a decir capaz de escribarlos como otra vez, pero... Vale. Vamos a cargarnos a este bicho rápido el simio de cueva. Simio de cueva, ¿eh? Pues aquí cuevas no hay. Vale. Y ahora me puedo dedicar a estas rocas, pero tú ya puedes ir curando. Bueno, pues las rocas me parecen un poquito menos peligrosas, vale. Que te hacen a veces el... La erupción volcánica. Esta, creo. No pasa nada. Lo bueno es que podemos esperar a que nos suba el turno a los tres porque la piedra está ahí sola. Que ella no ataca si tú no la descubres que es un volcán escondido. Entonces puedes esperarte a que los tres tengan el turno cargado y darle la hostia directamente con los tres. Si un enemigo no la descubre también, como lo da. Y también sube robo de nivel, joder. Que maravilla. Estamos cargando aquí nivel a la serie. Vale. Bueno, por lo menos los cofrecillos lo hemos abierto y nos hemos llevado una cota bastante mágica. Voy a pasar un pelín de vosotros. Que ya es que es mucho. Mucha pelea. Sobre todo teniendo en cuenta que venimos aquí a lo tonto. Uff. No sé cómo me he escapado de esas piedras. Pero también otro combate del que me libro. De este ya creo que no va a haber tanta suerte. O sí. No. Y ya estamos abajo de todo. Ya solo falta hacer el pasillo hacia abajo para salir de este sitio. Creo que este combate va a mejor otro más. Y ya está. Oh. Esta Luka va un poquito... Con un nivel un poquito bajo. A ver. Al siguiente turno la cura. Un nivel no. Una vida quería decir. Vale. Curamos a Luka. No la curamos. Vale. Pues hay que tener en cuenta que no la hemos curado. Para el siguiente combate. Lo podría curar del menú. Pero bueno. No pasa nada. Paso de ti. Paso de ti. Mira. He pasado de él. Bueno. Visto lo visto. Y lo que nos dejó Gabriel puesto. Y alguna cosa que he mirado. Es que no están pasando ciertas cosas todavía en este tiempo. Porque nos faltan de hacer cosas en otro tiempo. Lo cual por cierto. Me toca un poquito las narices. Porque. Oye. ¿Puedo pasar de los bichos? Así un poquito. Mira. De esos ya no. Se van a juntar aquí cuatro. Les voy a dar cerita. Y nada. A ver. Ahora. Tornado de fuego. Para ellos dos. Y tú. Cura. A luna. De ser así. Ahora vemos que cosas concretas hay que hacer. Pero me parece que. La trama temporal. En este juego. No es. No es buena. O no es de mi gusto. Porque. Tenemos que realizar. Es muy difícil encajar todo esto bien. Con la lógica de videojuego. Y con que. Oye. Tienes que hacer que ciertas clases jueguen en un orden. O que haya un. Un poquito de necesidad. Desde que esto desbloquee la otra cosa y tal. Que no sepa jugar todo. Porque se nos dejó de la trama. Pero es un poco extraño. Que tú tengas que realizar algo. En una época. Y que. Imaginaos que ahora volvemos a la edad media. O a Medina. O a donde sea. Y tenemos que realizar algo. Y eso hace que cuando volvemos aquí a la prehistoria. Pues ya. Haya pasado algo. Y nos dejen seguir avanzando en la historia. En plan. Que esté ya la. La jefa de la tribu. O que esté en. Cuando se vamos a la montaña del nido. Pues este y el pájaro. Y todo. Alguna historia. ¿No? Entonces. Es un poco raro. Que lo que hagas. En el año 1000. O en el año 600. O en el año 3000. Afecte una cosa del año. Menos 65.000. Que esa especie de efecto mariposa. Sea hacia atrás en el tiempo. Es una cosa súper extraña. Y. Los estoy quitando muy poco. Lo mismo. Los debería quemar un poquito. A todos. Porque es que. El tiempo no funciona así. A mí me gustan mucho. Las. Ficciones. Con viajes en el tiempo. En el cual hay un universo consistente. Robo ha aprendido algo. Lo vamos a ver en la descripción de esa técnica. Haz sanador. Recupera unos pocos. PV a los aliados. O sea que es como un curar a todos. Y solo gastados de magia. Pues va a ser un buen curador. El robot este. ¿No? Y. Me gustan eso. Los universos persistentes. Como es la. La primera de Terminator. O los cronocrímenes. Por ejemplo. Tiene universos persistentes. Y me parece que es como deberían ser. Los viajes de tiempo. Luego hay. Podría existir. La versión de que. Cada vez que haces un viaje en el tiempo. Al mismo tiempo que viajes en el tiempo. Se crea un universo paralelo. En el que has viajado. Y otro en el que no. Entonces. Esa. No sé a dónde me lleva cada sitio. Por cierto. Hasta que me das al botón otro dice. Al pueblo de Medina no. Tengo que ir. Bueno. Voy a ir primero. Aquí. Ahora veréis por qué. Pero en este caso. No tiene sentido. O sea. Se ve que no es. Del tipo. De universos paralelos. Porque en el momento que hicimos el primer viaje. Pues. Marley desapareció. Porque habíamos afectado una cosa del año 600. Y ella ya no nacía en el año 1000. Con lo cual. No son dos universos distintos. Y una vez que arreglábamos eso. Volvía a existir. Entonces. O en este. No sé. Es un poco extraño. Que podamos cambiar de una época a otra. Y las cosas de una época a otra. Pero bueno. No le voy a dar muchas más vueltas. Ya he protestado lo que tenía que protestar. Porque. Si no. Al final me pasa todo el juego protestando. Y la verdad es que. Hay que entenderlo. Que es. Es muy difícil. Encajar. Los viajes en el tiempo. Con un juego. Porque normalmente los juegos son muy hechos por eventos. Haré un vídeo sobre el tiempo en los videojuegos. Voy a ir durmiendo en la posada. Porque. Claro. En los juegos no se juega tanto con el tiempo. No es en plan. Oye. Tienes. Las cosas pasan ahora en 10 horas y tal. Pasan cuando tú. No funcionan por tiempo. Sino por eventos. Es decir. Hasta la cosa más tonta. En esta tienda a lo mejor no reciben no sé qué espada. No la reciben en una semana o en un mes. La reciben cuando yo haya matado a no sé qué monstruo. O cuando ya haya desbloqueado a no sé qué habilidad. Y así funciona todo. La historia avanza. No avanza sin ti. La historia avanza cuando tú haces ciertas cosas. Entonces. Bueno. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Entonces. Por aquí vamos a tener que hablar. Pero no sé si es arriba o abajo. Pero vamos a volver a visitar las casas. A ver si vemos algo. Esta no veis. Tampoco. Estoy buscando un niño. Si os acordáis que en el cañón ese. Cuando estuvimos yendo a por Masamune. Había un niño. Que a lo mejor es este. Sí. Tata. Perdonadme. Ahora digo la verdad. Cogí esta insignia del suelo de la taberna. Se le cayó al suelo a un extraño hombre rana cuando tropezó. Pensé en herderla. Pero todo el mundo me llamaba héroe cuando la veía. Y no sabía lo que podía hacer. Pero el trabajo del héroe es demasiado para mí. Ya he tenido bastante. Tomad. Quedaros la insignia. Ah no. Eso lo ha dicho el niño. Tomad. Quedaros la insignia. ¿En qué estaría pensando? Debí haberme dado cuenta de que sería algo así. Debo estar ciego. Anda. Que tantos no. Uy. Qué bueno que es de este pueblo el héroe. Uy. Que. Al final. Sois todos normal. Entonces. Esta insignia que ha perdido la rana. Se la voy a ir a dar a la rana. Y lo mismo la rana se me une al grupo. Y esta es una de las cosas que teníamos que hacer. No lo sé. Pero bueno. Vamos a volver a hacer por enésima vez. Este camino hacia arriba. Con las ranas estas malditas. Que espero haber subido suficiente nivel. Para matarlas de menos golpes. Qué canesinas son las ranas. Mira. ¿No me da para una plaza las dos? Pues para una. Tú sigue atacando a esa. A ver si. Ella sí que las mata de una. Es que es muy raro que se hinchen. Y cuando caen. Suenen como una. Como un pedagolo. A la rana tomar vientos. Y vosotros por favor. Cargados a la luz. No se ha muerto. Y ahora me he tocado aguantar otra. Yuridácia de estas. Venga. No lo he podido esquivar. Los cuatro a la vez. Vale. Vamos a hacer unas cosas. Yo creo. Que si tú haces aquí un tornado de fuego. A la del medio. Afecta a tres. Y si no. Pues atacamos a esta. A ver si se come alguna de las otras. Que es la estrategia que hacía. La consiguió. La tres a tomar por culo. Yo creo que acabo antes. Que si voy atacando al otro bicho. Para que se las come. Calcinas estas ranas. Estas ranas son de los peores bichos. Es que. Tiene contraataque todo el rato. Entonces. Es muy tedioso. Son súper fáciles. Porque es que ya veis. Que te hace 13 de daño. Pero es súper tedioso. Que cada golpe que das. Te vas que esperar el contraataque. Lo voy a defendiendo ya. Están ganando con una animación. Que si se hinchan. Que se caen. Que si tal. Es muy largo todo. Muy largo. Muy largo. Y de vosotros. Si que os puedo pasar. Me meto aquí. Y vamos a hablar con Frog. ¿Habéis vuelto? ¿Esa es? ¿Esa insignia? Ya veo. ¿Habéis encontrado al rapaz? Pero no hay nada que pueda hacer contra el señor oscuro. Para enfrentarse a él es necesaria la legendaria Masamune. La cual. Bah. Tiene poca importancia. Aunque tuviese la espada. No tengo derecho a empuñarla. Por favor. Dejadme. Pero es que tengo la espada. Bueno. Me han dejado algo aquí. A ver qué es. Me han dejado acceder aquí. Una empuñadura rota. Es un trozo de Masamune. Algo está escrito con carácteres arcaicos. Intentaré descifrarlo. O-R-O-H-C-L-E-M. Rocklem. ¿Rocklem? Error. He revertido el orden. Pone Melchor. ¿Melchor? ¿Aquel tipo de Medina? No. No puede ser. Bueno. O sea que tenemos que la espada. No hay nadie que pueda reforjar la Masamune. No me están saliendo bien. Lo estoy haciendo como que fuera el malo este. El tambor este que nos hemos encontrado una vez. No era tambor. Era de música. Era. Pues si no era. No era. No era Slash. Era Otsi. Estaba imitando a Otsi. Me estaba saliendo la misma Otsi que cuando estaba imitando a Otsi. Que pesadilla de combates. Vale. Pues ya veis lo que pasa. Teníamos que haber ido a hablar con... Hola. Ya se la he acabado. Teníamos que haber ido a hablar con ese niño. Para que pasase esto. Entonces ahora tenemos todas las piezas de Masamune. Y nos han dado la pista de que hay que ir a Medina. Y esto es lo que me había dejado Gabriel. Este chico brasileño que sigue los gameplays. Es lo que me había dejado en los comentarios. Que para que sucediera algo en la prehistoria. Primero tenía que ir a Medina. A hablar con este tal Melchor. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta de que me faltaba todavía este paso. De dar. De venir a la edad media todavía. A por la empuñadura de la... Y que para eso necesitaba hablar primero con el niño. Bla bla bla. Entonces eso. Cuando él me dijo que había que ir a otra época. Lo estuve buscando un poco. Y bueno. Voy a saber por dónde hay que ir. Para no estar dando vueltas al principio del vídeo todo el rato. Entonces agradezco mucho esos comentarios. Me está gustando bastante de este juego. Que estáis muy encima. Intento no jugar muchos capítulos por adelantado. Entonces las cosas que me vais diciendo. Sí que las puedo ir poniendo en práctica en... Ay. Qué rollo. En uno o dos vídeos más. Es que le voy a dar con todo lo que tenga. Es que ya me da igual. Mira. Acuchillalo. Sí que es una hostia espectacular eso. Muy bien. ¿No se ha muerto con 144? Qué caza. Vale. Ya está. Y entonces así pues podremos avanzar un poquito en la historia. Ay. Qué rollo. Quiero esquivar. Que es que no. Vamos a ver cómo lo hacemos. Tú que atacas mucho a ellos. Tú que atacas poco a estos a ver si se los comen. Y tú también ataca a la rata. Venga. Ahora cúrate. Morirá otra otra cosa. Vale. Esa rana ha muerto. No se está curando. Qué rollo. Mira. A ver si con el electro me cargo a la rana. Tú sigue atacando por aquí. Mira. Con el electro sí que se la ha cargado. Y ahora a ver si se muerden entre ellas la una a la otra. Algo así. No hay manera. Pues sale. Hostia. Limpia. Con 139 se que no mueren. Pero no le puede faltar mucho. Podría haber acelerado estos combates. Porque estos están más que estos. No pasa nada. Ahora cuando tengamos que volver a ir al cañón. Sí que lo voy a acelerar. Porque de aquí ya hemos salido. Vale. Pues ahora sí que hemos acabado del todo con esta época. De la edad media. Bueno. Del todo no. Tendremos que venir a acabar con el señor oscuro y esas cosas. Tiene pinta de que va a ir muchas cosas en relación a esta época de la edad media. Que por aquí va a haber todavía mucho que hacer. Pero por ahora tenemos que volver al presente digamos. A Medina. Y a ver que tal se nos da. Mira aquí como hay combates y tal muy tontos. Lo vamos a dar a todos. A ver nada más estos se matan solos. No hace falta ni pensar. Es atacar, 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 atacar. Estamos ya a un nivel que estos nos la suban. Vale. Entonces le damos así un poquito de prisa. Uy. Me ha salido otra prendida. No pasa nada. Así es que. Estas pedazas me han dado un éter y una poción. Pero por experiencia y tal ni siquiera me merecen la pena. Es un poquito de rollo. Y ya hemos llegado. Ponemos otra de velocidad normal. Y volvemos al fin de los tiempos. Y ahora queremos ir a Medina. Que creo que es aquí. Oye, ¿me quieres hacer caso? Pueblo de Medina. Que además ahora podemos ir directamente al pueblo. Sin tener que pasar por todo el tema de los monstruos. No, es otra vez donde los monstruos. Me toca pasar otra vez la... Qué pesadilla. Pues nada. Habrá que ir por la cueva y por todo el rollo. No, en serio. Voy a volver. A lo mejor puedo volver. Yo creo que abrimos otro agujero. ¿Puedo volver por aquí? Es que pone al pueblo de Medina. Pero sí. Pero me voy a dar toda la puta vuelta. Voy a ver si de verdad hay un agujero que vaya al mismo tiempo. Pero en otro lugar. Cúpula Proto. No. ¿Tú a dónde vas? Montañas místicas. No. ¿Tú? Plaza de Linn. Esto es. Aquí es donde quiero ir. No quiero ir... O sí que era el pueblo de Medina donde nos han dicho. No, no. Era el pueblo de Medina. Tengo que ir al pueblo de los monstruos. No aquí. Perdonad que estoy mareando la perdiz. Pero pensaba que Medina era donde vivíamos nosotros. Pero creo que Medina es el pueblo de los monstruos. Y donde yo tengo que preguntar por la espada. Es en el pueblo de los monstruos. Ya. La verdad es que en tres minutos he viajado del fin de los tiempos al año 1000. Cuatro o cinco veces. Lo cual como concepto es un poco estampado, tío. No, vale, no. Normal que sé que hay gente que entrevista mucho de eso. Vale. Vale. Pues ahora tenemos que encontrar al señor que nos lo arregla. ¿Serás tú? Este que se parece también a... Ah, mira. Es descendiente de Otzi. Ahora lo entendemos mejor. Soy Otzi 8. El gran líder de este pueblo. Mi tatarataratatarabuelo. Luchó contra los humanos al lado del mismísimo señor oscuro. Oh, señor oscuro. ¿Por qué se...? Vale. Sí. Es que lo habíamos ido ya. Pero ¿dónde se supone que está el tal Melchor? Oye, ¿esto qué es, por cierto? Aquí he estado. Ruinas del bosque. Sí, tiene punto marcado. O sea, que he llegado a entrar. En la posada no será. Mercado. Lo mismo a alguna otra casa que había por aquí cerca. Cabaña de Melchor. Aquí estamos. Hola, Melchor. ¿Qué voz tenía este? Oh, habéis vuelto. Venís a ver mi cole... Esa espada es más amune. ¿Cómo la habéis conseguido? ¿Por qué está tu nombre grabado en esta espada? Pues es una larga historia. Pero es la historia que habéis venido a escuchar, ¿cierto? Pues claro, háblanos de más amune. ¿Puedes forjarla de nuevo? Yo podría, pero necesitaría conseguir algo de piedra onírica, de la cual está hecha la espada. Piedra onírica. Ningún dato existente sobre el material en mis bancos de memoria. Es imposible encontrar más. Es una extraña piedra brillante roja más valiosa incluso que el oro. Lamentablemente eso fue hace mucho, mucho tiempo más aún del que podáis imaginar. Bien, dejadme deciros que dudo que alguna vez encontréis alguna, pero si la conseguís estaría encantado de reparar más amune. ¿Queréis comprarme alguna? Sí, a ver, ¿qué me vendéis? Nada del otro mundo, ¿no? Vale, nada. Aquí ya hemos comprado. Vale, pues teniendo en cuenta eso, ahora ya nos han dado la pista de que tenemos que conseguir una piedra de hace mucho, mucho tiempo. Tanto tiempo como a lo mejor 65.000 años. ¿Qué os parece? Tiene pinta de que van por ahí las cosas, ¿no? Vale, pues ahora creo que ya sí que podemos volver a la prehistoria. Una vez que hemos hecho todos estos eventos que desencadenan lo que quiera que desencadenen en la prehistoria, pues volvemos a la prehistoria a ver qué pasa. No, me he equivocado de agujero. Me sigue sonando muy maca, ¿eh? Que digo que eso. Perdón, ¿eh? Tengo un día muy tonto con los viajes en el tiempo. Eso nunca lo había pensado. ¿Os imagináis que fueran así más o menos normal los viajes en el tiempo? Como ir en metro y te pasa eso, que estás atontado, estás ahí leyendo, lo que sea, en lugar de pasarte de parada, pues te pasas de época. Dices, joder, si yo quería viajar al Renacimiento y me he colocado en el año 5.500. ¡Oh! Mirad la que tenemos aquí montada. ¿Veis? Esto es lo que os digo. Hemos hecho no sé qué en otra época y ahora en 65.000 años para atrás de repente tenemos una montada al respecto. Bueno, en fin, no me quejo más. ¡Esos bichos verdes escamosos! Esas formas de vida son extrañamente inusuales. Parecen poseer tantos rasgos tanto humanos como de dinosaurios. ¡Madre de Dios! Los bestiajos estos de los prehistóricos han follado un dinosaurio y han tenido hijos. No sé, no sé. ¿Me toca luchar contra 5 de estos a la vez? En plan monstruo final. Bueno, pues vamos a darles un poquito de... Ahí, por ejemplo, nos cargamos a 3. Y tú con el láser este, la peonza láser, mira, a los 5, pues a los 5. Oye, que estáis. Venga, tiradme aquí unas piedras que no veas. ¿Me estarán intentando cegar? Sí, tienen pinta de estar tirando tierra para cegarme. No sé cómo se ve si tienes algún estado. ¡Uh, qué buena hostia! ¿Te los has cargado todos? Joder, robo. Ha merecido la pena. Vale, tenemos ahí un pétalo. Más. Ah, a la hora son... Un, dos, tres, ocho... Nos superan el número de entes también. Vaya cosa. Oh, un vídeo. Toma ya la prehistórica launch como golpea. En el vídeo los dinosaurios esos parecen más dinosaurios. Llevan pantalones pero no parecen nada humanos. ¿Cómo nos quieren hacer creer aquí? Pum, pim, pam. Tómala, casitos. Sus... Ah, ¿quién es esa? Se me ha olvidado hasta leerlo. Sus capacidades para el combate superan en mucho a las de un humano normal. Qué bien. Pues es que se meta en mi grupo. Este cambio en su comportamiento indica un desfavorable cambio de objetivo. Vale, que con estos ya podemos nosotros, ¿no? Sí, sí, pero... Mira. Hemos visto que lo tuyo es efectivo. Te cargas tu pelo. Bueno, voy a intentar salir de este cañón para poder... acabar el vídeo. Me va a quedar un pelín más largo pero que... Que problema no tenía que haber empezado. Bueno, venía. Y Lucas sube de nivel, además. Aquí vuelve. ¿Qué vuelve? Le pongo ya a esta. ¿Qué quieres? Esa mujer se encuentra severamente agitada a provocarla en su estado actual es inaceptable. ¿Estás buscando pelea? ¡Crono! ¿Me conoce? ¿Por qué me conoce? Ah, Crono la habrá dicho otra. La habrá dicho Luca o alguien. ¿Qué voz le pongo a esta mujer? Bueno. ¡Tú fuerte! ¿Cómo llamar? Es que no le puedo poner una voz tan profunda a una chica por mucho que sea prehistórica. ¡Crono! ¡Crono nombre! Sí que le puedo ponerle. ¡Crono nombre! ¡Buen nombre! ¡Mi nombre! ¡Yo! Se llama Aila. Pues Aila. Aila, yo, Aila. Aila gustar hombres fuertes. Por eso Aila gustar Crono. Parece que alguien ha hecho una nueva amiga. ¡Tú también fuerte! Aila gusta personas fuertes. Hombres, mujeres. Los dos gustar. Hostia. Vaya declaraciones. Yo, yo no... Es decir, no soy... ¿Sí? Tu persona extraña, pero también fuerte. Eso es porque soy un robot. ¿Row... ¿Row... ¿Rowbot? ¿Qué es el robot? Aila no conoce robot. Estoy haciendo una prehistórica medio robot. Se me está yendo la pinza ya con las voces. Un robot es una máquina humanoide construida por humanos. Tócate los huevos. ¿Qué? Tú no decir palabras que Aila no conocer. O cabeza de Aila hace... ¡Bum! Crono, ¿de dónde venir? Bueno, más bien de cuándo. Una explicación sería inviable debido a sus mínimas dotes comprensivas. Somos de mucho después de pasado mañana. ¡Ja, ja, ja! ¡Tú divertida! Aila a gustar personas divertidas. Es inútil. Vosotros venir a aldea. Hablar y comer, bailar, beber, diversión. Nos encantaría acompañarte, pero estamos buscando una piedra onírica. ¿Piedra? Piedra a estos dos sitios. Aquí, allí, aldea. Aila a regalar muchas, muchas piedras. Y oca por aquí. Seguir, Aila. Vale. Aquí hay como una... Bueno, pues la vamos a seguir. Se mueve como un gatete. Mira, ya va por arriba. Ay, pero me toca hacer los combates igual. Yo quiero salir de aquí para grabar. Y ya el próximo día seguimos. Vamos a darlo todo. O sea, no me... Me da igual gastar magia. Luego nos recuperamos ahí en el polo de esta muchacha. Pero vamos a intentar acabar con estos combates lo antes posible que se me está haciendo el capítulo un poquito largo. Muy bien, esas hostias. A lo mejor la de Robo no es para tanto. He perdido más tiempo en la animación que si hubiera atacado un arma. Que no lo ha matado. Pero ahora ya... Esto va a ser lo que va a pasar. Dale, crono. Dale. Se siente que no es mal que te las cargas. Pero me has dejado. Venga, seguimos. Claro, es que todo esto... Desde el principio, veis, había estado un vídeo y todo. Tenía que habernos saltado. Es que habíamos venido un poquito a las bravas. Venga, a ver si nos cargamos al asco algo a la pit y esto. Seguimos teniendo ahí el pétalo. Otros dos dinosaurios. Ay, qué paciencia hay que tener. Vamos. Dos magos de fuego. Oh, solo ha dado a uno. Mierda. Qué mal lo he hecho. No entiendo. Si están jodizos como para que le des. Si está pasando la animación por encima. Mira, ya como sea uno, ya nos lo hemos cargado. Vamos, crono. Dale ahí. Quítale por lo menos 70. Joder, mira. A eso llegamos. Son resistentes. La miedo hasta los dinosaurios con el corno a la cabeza. Cuerno. No, no. A vosotros nos puede esquivar. Vale. Pues ya está. Ya hemos conseguido salir. Ahora ya puedo guardar la partida. Y hasta aquí llega este capítulo de Crono Trigger en Mind the Game. Nos vemos. Hasta pronto. Mira, llega intacto. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Fantástico! ¡Hostia! Que también hay soldados escondidos bajo la hierba. Qué mala joya. ¡Eh, eh, eh!